Como vos bien dijiste, es un curso de incendios forestales, está dirigido a pilotos que ya son profesionales, pilotos comerciales de todo el país, viene gente y justamente orientado a los incendios forestales. El curso, el contenido, lo dirigís vos como director o cómo trabajaste los contenidos de este curso, contanos un poco. No, son varias materias, ya te voy a dejar charlando con, digamos, el armador de todo este curso que es Gustavo Brunetto, es el profe que encabeza todo el staff de profesionales que dan esta habilitación y bueno, ya te va a contar mejor Gustavo, pero es uno de los peoneros en esta actividad, viene de los comienzos de la lucha contra incendios y bueno, él es uno de los profesores que edita dos materias, después tenemos otro que es el jefe de meteorología del Servicio Meteorológico de Córdoba, después tenemos bomberos de nuestra localidad que enseñan incendios forestales y por supuesto tenemos un médico también de la localidad, el doctor Jorge Mestres, que además de ser médico emergentólogo es piloto comercial también. Hace poquito hablamos sobre los incendios que se estaban produciendo en el Amazonas y en la nota recuerdo que me habías dicho, el milagro es que llueva y ahí se va a calmar, sé que te llamaron para que participes, no pudiste ir, pero hoy cómo es la situación del Amazonas? Bueno, gracias a Dios, como te comentaba, las lluvias empezaron a llegar y también empezaron a llegar ayudas de diferentes países, hoy está todo bastante mejor organizado que en el comienzo, hay muchas aeronaves participando del evento y como te dije, llegaron las lluvias, entonces está todo un poquito más aplacado. Los alumnos que vienen a hacer este curso apuestan a ser los mejores profesionales y a ayudar a la comunidad que en realidad es una de las funciones de esta tarea. Gustavo, ¿qué contenidos trabajas para estos cursos? Bueno, básicamente es un curso que consta de cinco materias y la parte incendios forestales, meteorología, medicina y las materias que doy yo en particular, que son técnicas de vuelo, en donde se les explica a los pilotos cómo hacer cada una de las maniobras en los distintos sectores que se atacan, porque no es lo mismo atacar un fuego en una montaña que en una llanura, en una quebrada y después alguna idea de conocimientos generales de todos los equipamientos que tienen los aviones para este trabajo. Básicamente es un programa de estudios que se hizo hace ya varios años, a partir del año 2007-2008 y que se inició en la Dirección Aeronáutica de Córdoba en el año 92, en donde un grupo de pilotos que estábamos ahí, empezamos a probar cómo se podría utilizar los aviones que teníamos en ese momento, que eran aviones chicos, cómo podíamos usarlos para ayudar a los bomberos. Así que básicamente empezamos a probar en el año 92, empezó a dar resultados, empezamos a trabajar en el tema, aviones chicos, que no significaba tirar el agua a 5 metros de altura del fuego metido en la montaña, que tenía su riesgo, se empezó a profesionalizar, se compraron mejores aviones, más grandes, y bueno, hoy por hoy los bomberos muy instruidos y los pilotos muy instruidos hacen un equipo que resulta en un buen trabajo. Recién decías de 5 metros de altura antes, en un principio, ¿ahora desde qué altura se trabaja un incendio? 20, 20, no es tanto, pero es suficiente como para que sea más seguro, está claro que 20 metros es en promedio la altura que los pilotos hacen la descarga, el resto del vuelo se hace más alto, y hay que tener en cuenta que se está volando en montaña, con vientos complicados, con turbulencia. Claro, un montón de cosas que no se... Sí, 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 poca visibilidad. Vos trabajaste para la gobernación. Durante 27 años fui piloto de la gobernación de Córdoba, fui 17 años jefe del área de combate contra incendios, un área que se llama trabajo aéreo, y 25 años trabajando en la lucha, en la lucha contra incendios, con los aviones que tiene la gobernación. Bueno, y ahora te suelen convocar para algún curso, o solamente trabajas en forma privada, Gustavo? No, básicamente ya he jubilado hace dos años del trabajo de la gobernación, básicamente estoy abocado a trabajar en esta escuela, en Falconer, a los cursos que está dictando para combate contra incendios forestales con aviones. ¿Por qué se provocan los incendios forestales? Bueno, hay muchas causas, aunque lamentablemente el 98% de las causas son lo que llamamos causas antrópicas, es decir, desde el ser humano sea intencional o accidentalmente, que las terminas provocando a través de tirar colillas de cigarrillos, hacer quemas en días que las condiciones no están dadas, entonces eso es lo principal. Y después tenemos un 2% que puede ser un rayo en una tormenta, una descarga eléctrica de una línea de alta tensión, pero en realidad el 98% son causas humanas. Entonces las recomendaciones se las tenemos que dar a la gente, que sea cuidadosa al momento de hacer alguna práctica al aire libre. Sí, tal cual, y aunque vos no creas hace muchos años que se viene trabajando y ha evolucionado mucho y se trabajó mucho, sobre todo en las escuelas, con los chicos chicos, empezar a crearle la conciencia de lo que significa el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente y evitar los incendios forestales.